Se inició como animador de televisión en el canal Benevisión. Debido al auge de la presencia de la juventud y la música en la TV, Benevisión propone un programa llamado Ritmo y Juventud en 1962, el cual era conducido por su hermano Franklin Vallenilla, junto a Edgar Ramírez, Alfonso Álvarez Gallardo, Luis Turmero entre otros. En 1964 recibe una invitación al programa que le hizo su hermano Franklin, que era en ese entonces una gran estrella de Benevisión. Tras la entrevista el gerente general, Enrique Cusco, decidió que era la persona apropiada para animar un nuevo programa que salía por Tele13, canal que transmitía desde Valencia. Para esta televisora condujo tres programas, Al Compás de lo Nuevo, Y Hollywood a Xafu, entre otros. Posteriormente, anima por ocho años Ritmo y Juventud, otro espacio que se llamaba Juventud y Folclore, y especiales de la planta con artistas internacionales. Luego de algunos años conduciendo el programa, pasó a ser la voz oficial del canal desde 1964 hasta la actualidad. También se desempeña como locutor comercial. Su hermano William Vallenilla también es locutor y fue la voz oficial de venezolana de televisión. Entre 1980 y 1991 Pité Triunovana No, no lo explodieron hace planos de la historia. La Iglesia de la Iglesia